Con el fin de promover los dulces tradicionales de la región, su producción y presentación, del 15 al 17 de este mes en la Plaza Principal de Zamora, se llevará a cabo la tradicional Feria del Chongo Zamorano 2013 en su onceava edición. En cinco pabellones se expondrán diversidad de productos elaborados con el tradicional Chongo Zamorano. Contamos con diferentes pabellones, obviamente el pabellón del dulce donde se degustan los famosos y tradicionales Chongo Zamoranos, pero en ese pabellón se basa en muchos productos que se hacen a base del Chongo, por ejemplo tenemos gente que se dedica a hacer licor de Chongo, tenemos mermeladas de Chongo, tenemos crepas, churros rellenos, nieves, paletas, pasteles. Además de la exhibición de artesanía en Michoacanas, donde se contará con 80 productores y artesanos del estado, habrá talleres para la elaboración de las mismas. Además contamos con el pabellón del taller, donde tenemos diferentes tipos de talleres, precisamente para promover la artesanía que se maneja aquí en Michoacán. Tenemos lo que es la pinta tradicional, el barro, manejo del barro, madera y varios talleres más. El principal atractivo del municipio son el Santuario de Guadalupe y los dulces tradicionales. Se espera la afluencia de más de 30 mil personas con una derrama económica de 3 millones de pesos. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.